Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones, es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. Las aventuras de Baron Trump, es una antigua colección de libros infantiles que habla de señores poderosos, secretos de Rusia y viajes en el tiempo, y el protagonista es ni más ni menos que un personaje muy parecido al hijo pequeño de Donald Trump, e incluso tiene el mismo nombre. Esta serie de libros de fantasía fueron escritos por Ingersoll Luke Wood, que extrañamente son del siglo XIX, y narran las aventuras de Baron Trump, un niño que vive en Castle Trump, cuyo mentor es el señor de los señores. Curiosamente en la actualidad el padre de Baron Trump, es decir el presidente, es llamado el líder del mundo libre, y además conocido por tener su castillo, la Torre Trump. Las coincidencias no terminan aquí, pues en el último libro de 1986, el último presidente, en el que se describe a la ciudad de Nueva York en un conflicto popular por culpa de un candidato. Sin embargo, la historieta más impresionante es Trump's Marvelous Underground Journey, donde el joven Trump marcha a Rusia y ahí es donde encuentra un portal para viajar a otras tierras. Respecto con este caso, hay muchas teorías desde algunas que dicen que los Trump son viajeros en el tiempo, y que han viajado hasta nuestra época para conquistar y gobernar el mundo. Otra posible explicación nos dice que el hijo de Donald Trump es el anticristo, y la tercera suposición es que posiblemente los Trump sean inmortales y hayan vivido sin cientos de años. En mi opinión personal, creo que quien escribió estos cuentos era un vidente, una persona con capacidades especiales para poder ver el futuro, y por eso sabía esa información tan detalladamente, pero bueno, no se sabe cual sea la verdad tras este misterioso caso. Si te gustó el video dale like y compártelo con todos tus amigos para que lo puedan ver y suscríbete a este canal.